Buenos días, los más de 70 inmigrantes que ocupaban la pequeña isla de tierra frente a Marruecos han sido desalojados esta noche. La Guardia Civil ha trasladado a la mayoría en lanchas neumáticas hasta la costa marroquía. Se sume a las comunidades que recurren al Estado para solventar su arma. Ha ensayado esta noche el que será su primer discurso oficial en la Convención de Mons en época de exámenes, los de septiembre. Y las bibliotecas subsaharianos que ocupaban el islote de tierra han sido desalojados esta madrugada por la Guardia Civil. Los agentes han llevado a la mayoría de ellos hasta la costa marroquía en donde han sido entregados a la policía de ese país. En ese lugar está Elena González. Elena, ¿qué más datos nos puedes dar de cómo se ha producido el desalojo? Impresionante rescate de una mujer en China que ha pasado tres días atrapada debajo de una enorme roca. Se lo vamos a mostrar junto a otras llamativas imágenes que nos llegan del resto del mundo. También les vamos a enseñar los mejores momentos de la Semana de la Moda de Madrid. Sobre la pasarela, los trajes de baño de TCN y de Guillermina Baeza. Y en nuestro espacio de gente veremos la primera comparecencia pública del Príncipe Harry después de sus fotos desnudo. Al ex de Whitney Houston, Bobby Brown, que ha conseguido estar 21 días sin probar alcohol. Y la pericia del actor Russell Crowe que se ha perdido practicando kayak. Todo esto en cinco minutos. No se vayan hasta ahora. El verano ya ha terminado para muchos, sobre todo para los estudiantes que tienen que recuperar alguna asignatura ahora en septiembre. Algunas bibliotecas, como las de la Comunidad de Madrid, amplían estos días sus horarios hasta la madrugada para hacerles el estudio más llevadero. Tenemos más noticias e imágenes del mundo. Una anciana china ha sido rescatada tras permanecer tres días bajo una enorme roca. Un derrumbe por las fuertes lluvias parece ser la causa dedicada a la moda íntima y a las prendas de baño en la Cibeles Fashion Week. Las grandes firmas españolas, como TCN o Guillermina Baez, han presentado sus colecciones para el próximo verano. Nos proponen aires retros y mezclas explosivas de colores. Hoy en nuestros nombres del día la inesperada respuesta de un niño al príncipe Harry de Inglaterra. Pero hay más protagonistas. Una estrella de Hollywood que ha tenido que ser rescatada y dos estrenos. Uno musical y otro cinematógrafo. A última hora los bomberos trabajan para frenar el incendio que afecta a la localidad zamorada de Videmala. Las llamas avanzan hacia el pueblo y se ha declarado el nivel 2 de alerta. Estaremos muy pendientes de esta noticia y de muchas otras. Nosotras lo dejamos ahora, les dejamos con espejo público. Volveremos mañana a partir de las 6 y cuarto. Los esperamos. Adiós.